Desfavorida 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 Inmortal Señora del Campo Vengo de la ciudad de un Camilán Me cuida de un Camilán Corponida La vida mía Vamos a pisar la compañía Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me gustaras boquita Y alejantía Vengo de la puerta Vengo de la puerta Vengo de la puerta Vengo de la vida Déjame dormir De la puerta Vengo de la puerta Vengo de la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!